Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy estamos con nuestros amigos de MJ porque acaban de proteger esta Range Rover SBR 2021. Este es el color original, es este negro satinado que está precioso y sobre esta misma pintura la aplicaron una película transparente para protegerla de rayones, de las clásicas piedritas de carretera. Cuando gusten ese servicio ya saben que aquí están los mejores de Toluca y Metepec y pues vamos a entrar a detalle en este tremendo, tremenda pero tremenda camioneta. Sin lugar a dudas, este hasta este momento va a ocupar nuestro coche favorito del cual les hemos podido mostrar. Como ustedes saben, nosotros somos fanáticos de Range Rover, de BMW y esta es la camioneta insignia de Range Rover, es el flagship, es el estandarte. ¿Por qué? Este logo de aquí. Bueno, SBR es como AMG para Mercedes, M de BMW o SRT de los JP Chrysler. Es prácticamente la versión más poderosa. Ya vamos a entrar en detalle en qué motor trae esta chulada, pero pues vean el diseño exterior, ¿dónde comenzar caray? A nuestro punto de vista, esta es la camioneta más bonita de todas. El primer distintivo de esta versión es el cofre con las salidas funcionales. Ayudan para extraer el calor ya que tenemos un motor bastante poderoso abajo del capó. Y un diseño mucho más agresivo, por supuesto, iluminación completamente de LED, no solo luz de día pero también en los faros. Y cualquier moldura, cualquier parrilla se vuelve negro brillante. Y por supuesto tenemos este diseño mucho más agresivo en la versión SBR. Tanto unos intakes más grandes, las parrillas mucho más abiertas. Y aquí tenemos un lip extendido que la hacen ver de verdad espectacular. Dato necesario resaltar, aquí son los rines, rines, pinzas de freno y los discos. Para que se dé una idea, tenemos unos rines de 22 pulgadas y unas llantas frontales de 285. Si las pudieran ver más a detalle, estas llantas de verdad están del ancho de un Corvette. Están gigantescas. Y por supuesto aquí la pinza de freno, no se la pueden apreciar, está colosal. Yo soy de manos muy grandes y prácticamente ni poniendo las dos cubro todo el caliper. Son unos rines, perdón, unas pinzas de freno gigantescos, al igual que los discos. De perfil, qué comentarles vaya, este diseño de Range Rover en el cual ponen todas las molduras brillantes corridas con los vidrios para separar la parte de abajo y el techo con el color de la pintura hace que se vea preciosa. Estéticamente, vean nada más, no puede ser, qué bonita camioneta, carajo. Aquí por supuesto en la parte trasera, las calaveras en esta versión vienen ahumadas y tenemos iluminación LED de igual manera. Y vean este tremendo cubro, no, esta sí es de caderas anchas. A esta sí la pusieron a hacer sentadillas y dieta alta en proteína porque está, no mames. La teníamos prendida por las luces. En unos minutos entramos al interior, pero déjenme apagarla para mostrarles el monstruo que tenemos aquí en el capó. En todas las Range Rover de esta categoría tenemos un motor V8, 5 litros, súper cargado, que se deriva de Jaguar. Jaguar justamente es el fabricante original de este motor y el Range Rover lo ha ido modificando, mejorando. Y en esta versión, como pueden ver, todo es de fibra de carbono, la carcasa, nos entrega 575 caballos y de igual manera muy similar a Torque. Es una camioneta pero brutal, el ritmo está en otras ligas. Un detalle, espero puedan apreciarlo porque estamos a contraluz, pero también distintivo de la versión, todo el cofre, absolutamente todo el cofre, es de fibra de carbono. O sea, esto ni siquiera BMW ni AMG lo hace. Te prendo las luces, ¿verdad amigo? ¿O solo el switch? Solo el switch, va. Yo creo que uno de los mayores distintivos de Range Rover, si bien el exterior es único, la parte interna, vamos, ya no compite con Mercedes ni con BMW, esto compite más contra Bentley. Los muchachos tenían las puertas prendidas, me marca batería baja. Entonces vamos a prender la camioneta. Y vaya, tenemos una de las cabinas más cómodas en el mercado, sin lugar a duda. Primera impresión, o lo primero que identificas es que los asientos, esos sí son bastante duros, como pueden ver son tipo cubeta y delgaditos para ahorrar peso, ahorrar peso entre comillas. Pero no solo están preciosos, te sujetan muy bien, muy muy bien. Un poquito más rígido de lo que esperarías, son asientos muy firmes, pero muy cómodos. En cuanto al layout, sabemos que eso es subjetivo, pero déjenme prender la luz. Este para nosotros es el diseño, no es un exterior, también el interior es el más bonito. Tenemos un volante reducido en diámetro, para el tamaño de la camioneta, es una camioneta full size. El volante está compacto, se siente muy deportivo, muy similar a los BMW de antes, precioso. Y también la dirección se siente muy dura. Déjenme confirmarles si es hidráulica. Y tenemos el volante de Range Rover de nueva generación, con acabados en fibra de carbono. Y aquí nuevos controles, como pueden ver, ayuda a controlar la música, el volumen de la música. Y aparte también es la presión, no solamente son táctiles, lo cual se agradece bastante. Tenemos paletas de cambio al volante en aluminio verdadero. Es raro encontrarse con un coche que de verdad luce de aluminio. Se sienten heladas al tacto, pero súper frías y de muchísima calidad. Aquí en la pantalla central tenemos un panel de instrumentos completamente nuevo, novedoso. Se ve muy minimalista y eso nos encanta. A veces es que muchas marcas se saturan de información, de grafiquitos tontos. Y aquí no, Range Rover lo mantiene siempre elegante. Vámonos a la consola central. Tenemos aquí la pantalla de infotenimiento principal. Es bastante chiquita y se ajusta. Cuando se prende la camioneta, se dobla tantito para que tengas un mejor ángulo de visión y no refleja el sol. Preciosa, con Android Auto, Apple CarPlay, por supuesto, cámaras de reversa y sensores de estacionamiento. Una maravilla al 100%. Y ahora aquí en la parte inferior, justamente es el distintivo del por qué es nuestra favorita. Obviamente tenemos pantalla y todo es táctil. Sin embargo, cuando tú quieres hacer un ajuste rápido, aún tienes perillas. Vean esa belleza. Uf, si yo les pudiera transmitir ahí cómo se siente girar estas perillas. Es como si fuera seda lubricada en mantequilla. Se deslizan. No, riquísimo. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Y eso nos encanta. A pesar de que es muy moderno, tenemos pantallas de mucha calidad. No abandonar a los botones, porque cuando vas en movimiento, controlarlo sin tener que estar volteando a ver es un dolor de cabeza. Entonces agradece muchísimo, pero muchísimo, que aún mantengan botones esenciales para funciones rápidas. Aquí en la parte central tenemos toda la moldura en fibra de carbono, ¿verdad? Esto no es plástico, es fibra de carbono verdadero. Portazos doble. La palanca con el insert de piel, al igual que el volante, al igual que los asientos. Y aquí tenemos diferentes ajustes. Desde controlar el sistema de tracción. Cambiar la altura. Esta camioneta tiene suspensión ajustable. Se puede subir o bajar, dependiendo el manejo. Todo lo ajustas aquí. Todo se ajusta por medio de este switch. Un detalle que no sé si puedan apreciar, porque hay bastante luz, es que tenemos luz ambiental de color azul. El apoyo a pies, el espacio de almacenamiento de puertas. Y aquí en la consola central tenemos bastante, pero bastante luz ambiental. Por supuesto, tenemos techo panorámico, el cual está enorme. Range Rover siempre se enfoca en que el techo de vidrio ocupe el mayor espacio. Y vean eso. De verdad es una maravilla. Y pues vamos a las plazas traseras. Aprovechando, les quería mostrar aquí en la parte de la izquierda de la puerta. Tenemos los acabados en fibra de carbono. Sistema de audio Meridian, que de verdad suena espectacular. Y aquí los controles de ventanas y también espejos. Al igual que la iluminación en el apoyo a pies con SBR Carbon. Recordemos que esta es la versión más equipada y usa fibra de carbono en todos lados. Vean atención a detalle de una Range Rover. Incluso aquí, entre los postes, una parte donde nunca se va a ver, que es una placa metálica con el logo de Special Vehicle Operations. En el camino les platicamos de qué se trata eso. Y vean nada más los interiores traseros. No, o sea, es exterior. Y estos interiores de verdad no tienen comparación alguna. Y aquí en la parte trasera, curiosamente para el tamaño de la camioneta, recordemos que es una camioneta grande, full size. El espacio es bastante compacto, no se siente colosal. Obviamente no estás angosto o incómodo de alguna manera, para nada. Pero es más chiquita de lo que esperarías aquí en las plazas traseras. En lo que concierne a asientos, espacio de cabeza de verdad, tienes muchísimo, pero muchísimo espacio. Es una camioneta muy alta, muy, pero muy, muy alta. Pero sorprendentemente no hay suficiente espacio aquí. Pero sorprendentemente no hay tanto espacio como pensarías aquí en la parte trasera. El lenguaje y los materiales de súper, súper calidad continúan en la parte trasera. Al igual que los, aquí tenemos fibra de carbono en el aire acondicionado. Y más controles que también se sienten espectaculares al tacto. El diseño de los asientos traseros continúa, es un poquito como de cubeta. Espero pueden identificar, se mete tantito. No son 100% rectos, son muy, pero muy, muy cómodos estos asientos y te sujetan bastante bien. El propósito es que justamente cuando vayas al ritmo que esta camioneta pueda alcanzar, pues tus ocupantes no vayan para todos lados. Aquí en la parte trasera tenemos portavasos doble y una red para que no se estén moviendo cosas. Y como toda la camioneta no pueden faltar los soportes Isofix. Y ahora vamos a la parte de atrás. La camioneta por supuesto se puede abrir la cajuela con el botón que tenemos en esta parte. O de lo contrario, con esta llave preciosa de SBO, se deja presionado. Mentira, lo estimé. No se puede cuando está prendida. Ahora sí, ya apagada. Inmediatamente abre. Y la cajuela es colosal. No es tan profunda como uno pensaría, pero es muy, muy ancha. Repito, si es una camioneta full size, estamos hablando de espacios de almacenamiento de la X5, BMW, de la GLE, si no es que incluso más grandes. Esta es una camioneta de mayor tamaño. De ser necesario, o así lo quisieras, se puede bajar la segunda fila de asientos. A pesar de que son tipo cubeta, se bajan para que tengas mayor espacio de almacenamiento. Y para cerrar la cajuela, únicamente se aprieta este botón. Y automáticamente queda. Vean este trasero. No puede ser. ¡Qué camioneta! Ya estamos por retirarnos. Vamos a despedirnos de los muchachos. Pero antes quería mostrarles un poquito cómo suena esta belleza. Repito que es el 5 litros supercargado. Afortunadamente tenemos justamente 1,600 kilómetros. Recuerden que todo fabricante recomienda que por lo menos 1,000 millas o 1,600 kilómetros es lo necesario para que el motor quede asentado y no tenga daño. Le puedas exigir un poquito más, lo puedas revolucionar y no haya daño. Bueno, abajo de esos 1,600 kilómetros o 1,000 millas es muy posible que aunque ya vengan precorridos los motores, si tú aceleras puedas generar desgaste entre los metales. Entonces, afortunadamente tenemos justamente esa milla. Es prácticamente una camioneta nueva. Y vamos a escuchar esa belleza. Un poquito. Escuchen esta joya. Otro más, amigo. Listo. Listo. ¿Qué tal? Está espectacular, ¿verdad? Muy grave. Muy, muy grave. Vibra todo el pinche taller. Una maravilla. Pues eso es todo. Ahí vamos a despedirnos a los muchachos y ya les platicamos cómo se maneja mi camioneta favorita. De verdad. Una belleza. Vamos a despedirnos a los muchachos. Nos vemos. Nos vemos, carlitos. ¿Y el Rafita fue a la tienda? Sí. Va. Vean nada más. Uf. Esto definitivamente es un momento surreal. Déjenme despedirme de esos muchachos y salir de aquí que estamos muy angostos. Ahora sí, amigo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hola. Vaya. Y ya abordo qué decirles. Como es una camioneta muy cuadrada, muy, pero muy, muy cuadrada, el término en inglés es que se vuelve alrededor de ti, se siente más chiquita de lo que, del tamaño de que es la camioneta y esos, ustedes que han visto en nuestros videos anteriores saben que eso nos encanta. Que ya andando se sienta más chiquita de lo que en realidad es la camioneta. La suspensión, como les comento, es adaptativa. Sin embargo, no cambia tanto como la X6M, esa variada demasiado. Esta es más suave. En todos los subniveles es un poquito más suave. Lo que sí ayuda bastante es la regulación de altura. Obviamente tú, cuando una camioneta la chaparras, pues su centro de gravedad baja y se maneja mejor que de lo contrario, bueno, de que su posición off-road, por así decirlo, en este momento justamente estamos en la versión chaparrita y se maneja de verdad espectacular. Muy, muy cómoda. Incluso en calles de México, incluso que traemos rines 22 pulgadas, es muy, pero muy, muy cómoda. Lo que es, ya notas en caminos justamente que los asientos de verdad están muy duros. Entonces, en viajes cortos no hay inconvenientes, pero seguramente en viajes largos estarías más cómodo, a lo mejor, en otra camioneta. Según una cosa a destacar, es que se tiene una excelente visibilidad. Obviamente, como todos los vidrios, el diseño de Range Rover implica que haya vidrios 100% rectos con muy poquito ángulo y muy grandotes. Pues la visibilidad que uno tiene es de verdad espectacular. Yo creo que la mejor camioneta, en cuanto a visibilidad, concierne. De verdad, es una maravilla. Como pueden ver, muy buena presencia en camino. Impone muchísimo respeto esta camioneta, pero muchísimo. Yo creo que porque la marca no es tan conocida, así es de lujo. La han visto, la han escuchado las personas, pero no identifican bien quién es. Y aparte la ves completamente negra mate. Con los interiores rojos parece un animal venenoso. Se ve espectacular. Somos fanáticos de la imagen que transmite esta camioneta. Otra cosa que ya identificamos en tráfico es que aísla bastante bien el sonido. Para ser una camioneta súper deportiva, repito, esta es la versión tope. No hay una camioneta que desempeñe mejor que esta de la familia de Range Rover. O sea, de verdad es una maravilla. Algo que sí es necesario recalcar es que el precio de esta camioneta hace que no te sientas tan cómodo detrás del volante. Esta es una camioneta de aproximadamente 3 millones y medio de pesos. Y pues si vas con esa preocupación más que cualquier otro coche. Estamos hablando de que un coche de un millón y medio, pues esta cuesta más del doble. Eso no lo concibes hasta que ya vas manejando. No vas para nada igual de cómodo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo venir en un Mercedes. No es lo mismo venir en un BMW y andar en el tráfico igual que el Chevy, que el Zuru, que el Versa. A que vienes en esta cosa es un poquito intimidante. Eso es algo a notar. Siempre vas con preocupación. Con esa preocupación constante. De que traes un coche bastante caro. Porque estamos ya en otra liga. Justamente hablando de otras ligas, pues ¿cuáles serían los rivales de esta camioneta? En teoría, en desempeño, pues una X5M de BMW, una GLE AMG, la 63. Sin embargo, por precio, por lujo, podríamos direccionar esta más contra la Bentley Bentayga, Porsche Cayenne, la Aston Martin DBX. Y también la Cullinan de Rolls Royce. Entonces, ya incluso la Lamborghini. La Lamborghini Urus. Principalmente por el precio. Entonces, esos son los rivales. Sin embargo, la Land Rover de todas esas camionetas se enfoca mucho en el lujo, pero también en off-road. De todas esas camionetas que mencionamos, la Land Rover es la única que está diseñada para todo terreno. Bueno, nosotros no hemos tenido la oportunidad de experimentar ninguna de esas camionetas, más que la Cayenne. Y esta nos gusta mucho más que la Cayenne. Pero pues quedamos a reserva. Ojalá y en un futuro, estará complicado, pero ojalá y en un futuro les podamos compartir una Cullinan, una Lamborghini Urus. Pues ¿por qué no? No, imaginarnos cosas chingonas. Pero repito, o sea, incluso aquí en tráfico no es lo más agradable. Desearía estar en un coche más chiquito y más barato, en este tremendo tráfico, de hora a pico, caray. Eso sí, vean la presencia. Prendo mi direccional, todo el mundo te va a ceder el paso. Todo el mundo. Habíamos hablado que la Tacoma y la Raptor son camionetas o coches que tienen muchísima presencia. Todo el mundo te cede el paso. Todo el mundo pone atención a dónde estás y se quita. Esta les dice con permiso a todos esos. De verdad, la presencia, el respeto que impone es de otra liga, completamente. Ahora sí, ya nos abrimos un poquito más el paso. Y a mayor velocidad, esta versión empieza a tomar forma. Ya a más de 50 kilómetros por hora, los asientos rígidos te sujetan mejor. Hay más ruido en cabina, eso sí. No está en aerodinámica como sus rivales alemanes. Se deslizan esas en el aire. Esta sí cuesta un poquito más de avanzar contra el viento. Bueno, y respuesta de aceleración para salir de ese caos total. Disculpenme, el torque que tiene al ser un motor súper cargado, es muy raro que hoy en día hay un motor súper cargado. De verdad, por cuestiones climáticas, por cuestiones de consumo, casi todos los coches son turbo cargados. Es muy raro, aparte de los Hellcats de Dodge y Chrysler, es muy raro que haya un coche súper cargado. Y tienen un torque desde bajas revoluciones muy similar a los coches eléctricos. Quienes han experimentado coches eléctricos, saben esa sensación que apenas aceleras y ya está empujando el coche o la camioneta. No tiene que esperar a que suban las revoluciones. El poder, el torque que tiene en bajas y el sonido tan grave, suena muy, ¿cuál es la palabra? Gutural, viene desde abajo. No es ruido, no hace tanto ruido, pero vibra. Vibra la camioneta, vibra el piso alrededor de ella. Se siente como un coche NASCAR. Los que han tenido la oportunidad de experimentar uno de cerca o escucharlo o sentirlo, es la mejor sensación. Se siente con mucho poder. Mucho, mucho poder. Vamos a atacar los puntos positivos y puntos negativos de la Range Rover de este tipo. Punto positivo. El primero para nosotros, sin duda Lugan, es el diseño. Está preciosa esta camioneta, preciosa y atemporal. Incluso si ves Range Rover o Land Rover de años, y no solo recientes, pero desde hace 15, 20 años, o sea, se ven preciosas. Las ves hoy en día rodando y se ven preciosas. El diseño es definitivamente uno de los highlights. Segunda, el nivel de lujo en interiores, o sea, realmente está arriba de Mercedes, BMW y de Audi, pero por un buen margen. Uno pensaría, a veces a lo mejor ir de lejos y es, ah, pues debe estar igual. No, esta es otra categoría, completamente diferente. Y se siente muy especial. Cuando tú estás arriba de la camioneta se siente muy especial. No es como subirte a otra, o sea, se siente como una ocasión, como un deportivo. Tercer punto positivo, pues justamente que es una camioneta de desempeño, ¿no? A pesar de que tenemos todo este lujo en exceso, no deja de ser un cohete. Es un cohete que corre, ruge y avanza como muy pocos otros coches, otros vehículos en el camino. ¿Podríamos entrar ahora en los puntos negativos? Pues yo solo veo dos. Y justamente van con el precio. Tres millones y medio. Estamos hablando de que solo el 1 del 1% de la población, pues va a llegar a poder tener una de estas camionetas. Aquellos que la puedan tener, qué suerte de verdad, qué maravilla. Segundo punto negativo podría ser el mantenimiento. Recordemos que Range Rover es una de las marcas que más requiere mantenimiento. Entonces, una Porsche, que podríamos ser su rival una Cayenne, mucho más fácil de tenerla al 100% del tiempo y más barata también de mantener que esta, ¿no? Entonces, considerando que están en la misma categoría, que sea tan costosa mantenerla, pues de nuevo, es para el 1 del 1, ¿no? Vamos a bajar aquí un poquito los vidrios. Se ajusta. No sé si es suspensión. Bueno, sabemos que es suspensión adaptativa, pero no sé si es como la transmisión. Ustedes saben que las transmisiones automáticas, cuando trae cierto ritmo, se ajusta la caja a tu ritmo, al que vienes manejando, pero pareciera que también a suspensión. Venimos suavecito, venimos sí chaparrito, pero en el modo suave. Exigimos la camioneta y se, como que se aprieta, como que se pone lista para desempeñar. Es una maravilla. Vaya, ¿cómo podemos construir esta camioneta? Pues es la camioneta favorita de su servidor. Es su camioneta de ensueño. Tiene una presencia y un diseño espectacular, pero no es tan ostentosa. No es tan ostentosa como la Bentley o la Lamborghini, pero tiene igual esa presencia. No grita, mirenme, estoy amarillo, pollo, azul pitufo. No, se mantiene discreta, pero muy elegante. Muy similar la identidad a la Mercedes Clase G de Mercedes Benz. En ese tipo de discreción, pero aún mantiene poder. Y bueno, con eso terminamos este video. Para nosotros va a ser difícil que el siguiente lo pueda superar. Prácticamente en camioneta. Para nosotros ni una Urus supera esta camioneta. Con eso nos despedimos. De verdad fue un tremendo placer poderles traer nuestra camioneta favorita en el canal. No mames, no mames. Está cabroncicia. Amo esta camioneta. Güey, amo este. O sea, amo un coche, güey. Lo amo, güey. No mames, está... Dame chance. Qué joya de camioneta. Qué pinche joya de camioneta. No puede ser. ¿Por qué no todos son así los coches? Ja, ja. No puede ser. Déjame. Uno. Uno. Uno.